TOC es emprendimiento, TOC es empresarial, TOC es abrir la mente. Y para hablar de emprendimiento, tengo una persona que yo llevo en mi corazón. Es mi socio, es mi amigo, es mi compañero. Él se llama Audi Ibáñez. A nivel empresarial, para mí, en España y en Europa, es top. Así que, Audi, encantado de tenerte por aquí. Un placer enorme, socio. Gracias, igualmente. Hombre, para mí es un honor venir. Claro que sí, socio. Socio, tengo muchas cosas por preguntar y una de ellas es ¿Qué te llevó a ti, a Audi Ibáñez? ¿En qué momento dijo, voy a emprender? Otico, cuando me di cuenta que los negocios tradicionales no eran lo que eran antes. Cuando me di cuenta que trabajar, 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 que, bueno, sí, en mi caso yo podía siempre, gracias a Dios, mantener una buena economía. Pero cuando te das cuenta que ese trabajo constante, esa economía, no te permite ni siquiera disfrutar del tiempo de la familia, es cuando dice, estoy haciendo lo mismo con un empleado, ¿no? Un empleado está todo el día en la calle y su casa sola, su familia sola, su pareja sola. Por la noche llega la casa corriendo. Yo estaba más o menos en eso. Yo veía a mi hija por la noche un rato y me di cuenta de que, sencillamente, yo tenía que buscar algo diferente que hacer. Entonces fue cuando decidí dejar los negocios tradicionales, porque yo, sinceramente, y respeto a las personas que les gusta el empleo, a mí nunca me ha gustado trabajar para enriquecer a un jefe. Eso de que una base colectiva trabaja para enriquecer a una cabeza, yo siempre he sido enemigo de ese sistema. Por lo tanto, yo, después de haber estudiado mi carrera, yo dije, me voy a montar mis propias empresas. Y las cosas fueron bien, pero cuando eres dueño de tu propio negocio, hay algo que se llama esclavitud de tiempo. Y ahí estaba yo, totalmente esclavizado a los diferentes negocios que yo tenía, porque, claro, entre más tiempo los tienes abiertos, pues, lógicamente, más oportunidades tienes de generar ingresos. Un empleado, ¿qué haces? Un empleado, entre más horas trabaja, más gana. Y si no trabaja, no gana. Entonces, estaba casi que en la misma situación fue cuando decidí que había formas diferentes de generar ingresos y de tener un mejor estilo de vida. Y es precisamente lo que hoy disfruto. Hoy disfruto de una buena economía, sobre todo tiempo. Disfruto tiempo. Ahorita, antes de llegar aquí a la grabación, vine a con mi esposa, con mi hijo. Los dejé en casa de mi suegra. Todo el día he estado con ellos y ahora me vine acá. ¿Te das cuenta? Eso se llama libertad funcional. Y eso es lo que yo estaba buscando. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Un empleo no te va a dar esa libertad funcional. Un negocio propio no te va a dar esa libertad funcional. Te puede dar libertad económica, pero no libertad funcional. Pero cuando tú emprendes, sobre todo en el mundo en el que estoy yo, en el network marketing, es cuando te das cuenta de que el tiempo es tan valioso, digo. Y esto te permite disfrutar del tiempo. Bueno, te me has adelantado a una pregunta que yo tengo y es ¿cuáles son las ventajas de ser un emprendedor? De ser un networker. Ya me has dicho una de ellas, que es la libertad funcional. Pero ¿hay más ventajas? Muchas, muchísimas, muchísimas. Lo primero, lo que tú dijiste, esa libertad de ser dueño de tu propio tiempo, ¿no? Segundo, que generas una fuente de ingreso para toda la vida. Y que esa fuente de ingreso es un legado a los hijos. Fue algo de lo que a mí me llamó la atención de esta profesión, que yo dije, lo que yo trabajo, lo que yo genere, yo tengo cinco hijos. Y saber que mis hijos tienen un futuro asegurado gracias al trabajo que el papá está haciendo. Otra de las ventajas que te actualiza, siempre estás estudiando, estás formado, estás capacitando, también te da la oportunidad de ayudar a otras personas a entender, a emprender, es darte a conocer a nivel internacional. Yo, gracias a esta oportunidad de negocio y a esta compañía, he tenido la oportunidad de viajar a muchísimos países, yo tengo muchos, muchos países, a compartir esta oportunidad de negocio. Muy bien. Socio, ya para terminar, una pregunta final. Para aquella persona, aquel televidente que está conectado y que está diciendo, ¿emprender será? ¿Qué le podemos decir para que tome la decisión? Que ahora es el momento clave de emprender. Estaba viendo las noticias, que he dejado de verlas, si te soy sincero, porque siempre hablan de los mismos problemas, crisis, problemas económicos. Llegó el momento de emprender en que la gente entienda que estamos viviendo. Antes hablábamos de momento de cambio, pero con la pandemia, esto se ha acelerado un montón. Entonces, ahora hablamos de un cambio total de era, total, total. Es sencillamente, o te lo digo como se lo digo yo a las personas. Mira, yo hay algo que lo aprendí de ti, precisamente esa frase, que una vez me dijiste que el hígado es el órgano del dolor, ¿no? Sí. Y yo cuando quiero tocarle el dolor a la gente, pero hablando bien, ¿no? Lo primero que le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cogiste a toda tu familia y te fuiste de vacaciones con toda tu familia por lo menos dos, tres meses? Eso duele. ¡Auch! Y ahí es donde la gente toma conciencia y me dice, nunca lo he hecho. Llegó el momento entonces de hacer cambios, porque yo sí lo he hecho. Y lo he hecho muchas veces con mi familia y lo seguiré haciendo. Pues ya lo sabes, si quieres emprender, lo único que debes hacer es conectarte a tu opinión cuenta. Pregúntanos, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo contacto con Audi? ¿Otico, cómo así que tú también lo haces? Pregunta, pregunta, pregunta. Tu opinión cuenta en Zoom Barcelona Televisión. Audi, muchísimas gracias por acompañarnos y nos hablamos en otra oportunidad, ¿vale? Claro, como siempre. Yo encantado, ¿eh? Abrazo. Venga, hasta luego. Adiós.